Música Tranquilo, tiguerón Te podemos poner un melón por tu melón Estamos altillados afuera y estamos vaciados en prisión Te vamos a parquear y va a terminar pasando el batón Solo le queda dinero, porque respeto lo perdieron No es cizañe, por cizañero te puedes caer tú primero Sigo por mi carril, te vas a encontrar dentro de un barril ¿Qué vas a decir? Respeto, respeto, pero te equivoco y pagas el bill Es otro día, otra avería Y el Maki pierde, el que se confía Siempre le he dicho que el que me quiera trata al que me trate Y el que no, pues que mida su hombría Sigo en la mía, sandunguero como Blas Botella, traiga más, el nene pa' la calle va Así nací, así muero, sandunguero como Blas Mujeres hay demás, el Draco pa' la calle va Así nací, así muero No le queda ni dinero, y el respeto lo perdieron El kioco se le cayó, su puta ya cogieron vuelo La disco prendía, un trago por lo que se fueron Se gozan, entra y a vida, es digno pa' el agujero Chavo pa' explotar la calle, voy a descabronar Ropa nueva pa' estrenar, es la muñeca el audemar Si tú quieres entrar pa' el VIP, tienes que duelkear La real, baby, mueve el culo, sal Se queda oculto, hay uno pa' el que me quiere madrugar Toda la ganga se montó, ninguno se quiso quedar Y el normal, parezco un espejo Las baby no dejan de mirar Y es que en esto soy como en la ranchera Pepe Aguilar Otro día, otra vería Y el maqui pierde, el que se confía Siempre le he dicho que el que me quiera trata Al que me trate, y el que no, pues que mida su hombría Sigo en la mía, sandunguero como Blas Botella, traiga más, el nene pa' la calle en base Así nací, así muero, sandunguero como Blas Las mujeres hay de más, el draco pa' la calle en base Así nací, así muero, sandunguero como Blas Botella, traiga más, el nene pa' la calle en base Así nací, así muero, sandunguero como Blas Las mujeres hay de más, el draco pa' la calle en base Así nací, así muero, así muero Como DJ Blau, sandunguero Como te un bandolero Cualquier artista o quilero Se puede caer por dinero Sigo en la mía, sandunguero como Blas Porco tu de OG City, bro Capi amor feca, ne beck El OG once again A good wall BK Chau, chau. Gracias por ver el video.